7 de la mañana con 13 minutos, estamos de vuelta amigos, seguimos con más noticias, muchas gracias por estar en nuestra señal, no olvide vernos a través de nuestro website también www.uncion.tv, en nuestras cuentas en YouTube y en Facebook, donde estamos transmitiéndoles en vivo la información para cada uno de ustedes. Muy bien, tenemos un importante tema también esta mañana, desde meses atrás se viene informando sobre este proyecto, de hecho es uno de los objetivos del nuevo gobierno del presidente Lenín Moreno, de entregar vivienda solidaria y propia para cada uno de los ecuatorianos, para cada uno de los azuayos cuencanos y hablemos de Azuay Cañar y Morana Santiago, que es la competencia de la coordinación regional o coordinación zonal número 6 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Estamos acá con su señora coordinadora, Susana del Carmen Delgado. Susana, qué gusto tenerle por acá. ¿Cómo va con este proyecto importante, Promotores Inmobiliarios? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo, unos buenos días, un cafecito bello para todos los cuencanos. Sí, estamos aquí con el propósito firme de informar cómo nos fue el 7 de febrero pasado en la convocatoria llamada para nosotros 001-2018 y la 002-2018. ¿A qué se refiere esto? Nosotros llamamos a todos y cada uno de los promotores inmobiliarios, personas que quisieran involucrarse con el tema de generar casa para todos o generación de hábitat a nivel de toda nuestra zona. Hemos tenido ya una buena aceptación en la cual ya podemos tener un reflejo de una inscripción o un registro, ¿no es cierto?, preliminar, en el cual tenemos alrededor de 60 promotores inmobiliarios en la generación de este hábitat que te comento. La situación fue la siguiente, lo primero a la 001 a lo que refería era el generar el hábitat correspondiente en los diferentes terrenos dados y dotados por cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, el gobierno autónomo descentralizado en estos meses anteriores lo que nosotros hemos hecho es una socialización y generación de un banco de suelos en el cual se pueda dotar de vivienda en los distintos sectores urbanos de cada uno de los cantones dentro de esta zona 6. Entonces, lo que tiene que hacer el promotor o lo que se pidió el promotor es el generar el involucramiento, tanto una inversión con el Estado conjunta participativa, no solamente el hecho de involucrar laboralmente al promotor inmobiliario, sea este un constructor ingeniero, arquitecto o también puede ser una empresa de promoción inmobiliaria en sus distintos ámbitos. Así también se pidió, ¿no es cierto?, la convocatoria sí, la 02, en la cual se involucraba el promotor inmobiliario en lo que refiere al sector privado. ¿Qué es lo que queremos? Queremos generar casa para todos, pero dentro de esto también dotar, ¿no es cierto?, de una política pública de generación de hábitat, lo cual no se ha tenido en las últimas décadas, no hablemos de la década anterior, sino de las últimas décadas. Ahora, Susana, no sé cuáles han sido los resultados, ya se van obteniendo, ya se va percibiendo cuáles son las necesidades que tiene la gente, ¿no? Porque es el objetivo también de este promovedor inmobiliario, conocer, yo qué sé, cuál es, por ejemplo, cuánto gana una persona, las viviendas, hasta cuán debe ser el valor, en dónde deben estar ubicadas. Entiendo, va por allí. ¿Qué dice la gente? ¿Está muy contenta de que va a tener una casa solidaria, va a tener una casa para todos, como dice el gobierno? Sí, a ver, el proyecto consta no solamente de casa para todos, por eso el llamamiento de la promoción inmobiliaria privada, en la cual se puede dotar de vivienda de forma global. Siempre sí, pidiendo, ¿no es cierto?, como requerimiento de que se dote la casa para todos, que es para los sectores vulnerables, de extrema pobreza y pobreza moderada, pero también se contemplará dentro de este espacio, ¿no es cierto?, sea una, dos, tres hectáreas, tres mil, cuatro mil metros, significará dotar casa para todos, vivienda de interés social, que le llamamos BIS, y vivienda de interés público, que le llamamos VIP. La VIP será alrededor de 40 mil dólares, ese será su techo, y la VIP de interés público será a 70 mil dólares, que será su techo. ¿Qué es lo que queremos dar? La dotación dependerá, ¿no es cierto?, dependerá de cómo establezca el promotor inmobiliario su proyecto, y ahí, ¿no es cierto?, la política pública en la cual enmarque y englobe, no solamente el diseño constructivo, lo cual generará también un propósito de abaratar costos, sino también el diseño en sí, el diseño constructivo y el diseño de la vivienda. Porque si bien es cierto, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha gestado 12 tipologías de vivienda, pero también sabido es que diferentes pisos climáticos también generan su propia tipología habitacional. Entonces, lo que se quiere con el promotor inmobiliario es que tenga, sí, el paraguas de un Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con una ley orgánica de vivienda que le faculte, ¿no es cierto?, en ciertos sectores, según también la aprobación del municipio, faculte el poder densificar la vivienda en ciertos sectores para poder abaratar los costos. Susana, este proceso de promover el tema inmobiliario a los ciudadanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay la oportunidad de que los ciudadanos conozcan? Porque entiendo, tiene que empezar a correr el tiempo también para la construcción de las mismas. Así es, a ver, aquí estamos involucrados distintas carteras de Estado, como bien sabemos, ¿no? Solamente es el MIDUBI que somos agentes rectores y generamos normativa. Ahí está el MIDUBI, por ejemplo, el MIRES, Ecuador Estratégico, que es importantísimo. Está la empresa, ¿no es cierto?, Casa para Todos, que es importante mencionar a estas dos entidades, las cuales, ¿no es cierto?, el Estado ya ha dado el dinero correspondiente, de lo que tengo entendido, alrededor de 110 millones a Ecuador Estratégico, ¿para qué?, y 54 millones para la empresa Casa para Todos, ¿para qué?, para poder, ¿no es cierto?, ya en los terrenos, esto es lo que refiero a los terrenos dados por los municipios, se pueda gestar el hábitat correspondiente, pero también se involucre a todos los sectores inmobiliarios. ¿La gente puede ir al MIDUBI, que están ubicados ustedes aquí en el centro, y consultar también? Podremos consultar, desde luego. Sin embargo, yo debo de aclarar, ¿no es cierto?, que el MIDUBI no es aquel ente, no nos pertenece a nosotros la rectoría de generar un registro social. Lo que nosotros sí podemos hacer es colaborar, ¿no es cierto?, con cierta información, a quien ahora tiene la competencia, que ya no solamente es del MIRES, sino que es el CEMPLADES, según un nuevo acuerdo generado, ¿para qué?, para que se pueda gestar un nuevo registro, un nuevo barrido, de forma transparente, en la cual se puedan enmarcar cada uno de los proyectos emblemáticos para los ciudadanos. Susana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, darnos estas buenas noticias, y el trabajo se viene largo todavía, ¿no? Así mismo es. Ya les estaremos informando. Y quererles invitarnos, ¿cierto?, por último, para poder hacer la rendición de cuentas, como bien nos compete y nos corresponde, este 23 de febrero, el día viernes, en el Museo de Arte Moderno. Muchísimas gracias por el espacio. Perfecto. Allí estaremos como canal apoyándoles también y difundiendo el trabajo que ustedes han cumplido. Es un derecho, manda así el Estado y ustedes al pueblo conocer cuál es la gestión que están cumpliendo. Susana del Carmen Delgado, coordinadora zonal 6 del MIRUBI, en esta mañana, dándonos a conocer sobre este proceso importante, ¿no?, de promotores inmobiliarios, Casa para Todos, y también esta invitación a la rendición de cuentas. Así que allá estaremos recalco para apoyarles. Nos vamos a la pausa comercial. Luego de la misma estamos de vuelta ya con toda la información deportiva con Andrés Montos. ¡Gracias!